Antes se vivía un infierno verdadero. Ese calabozo es ahí como perro lo maltratan. Y yo te pido que tú cambies, que sigas el camino derecho. Si eres torcido estás muerto o acabarás como muchos están presos. Estamos en las celadas faldas del Cotopaxi. Ecuador convertido en un ejemplo de cómo tratar con las personas que se han equivocado.